Licenciatura en Gerencia Social Esta licenciatura tiene como eje central la atención de las necesidades de la sociedad en un marco de equidad y democracia. En nuestra entidad, este es un tema de suma actualidad, pues las políticas gubernamentales están dirigidas directamente a procurar el desarrollo social. Por ello, el egresado de este programa educativo será enlace entre diversos sectores sociales con el fin de apoyar la gestión, diseño e implementación de programas que impacten en el desarrollo de su comunidad. El campo profesional va desde el ámbito de la gestión en los tres niveles de gobierno hasta organismos no gubernamentales y asociaciones civiles en instituciones en las que se realicen actividades de asesoría y liderazgo de organizaciones sociales. Gracias por ver el video.